Con la alegría de siempre, vuelven los bárbaros del folclor Telles Román y Catintos Álvarez Para conquistar tu corazón Así, así Canta, canta, carnitos, solo tú sabes Rogaré al Señor Para olvidarte Para no subir jamás Para no llorar jamás Rogaré al Señor Para olvidarte Para no subir jamás Para no llorar jamás No vale la pena llorar por ti Porque sigues siendo igualita que ayer No vale la pena llorar por ti Porque sigues siendo igualita que ayer Tú no vale la pena llorar por ti Que pena me causa en mi vida Que tú no vas a cambiar Tu siempre serás igual La misma de antes La misma de ayer La misma de hoy La misma de hoy Con sabor Por favor, te lo dice Si tú no vas a cambiar Tú siempre serás igual No llorar jamás No llorar jamás Buscar y olvidarte Si tú no vas a cambiar Tú siempre serás igual Tú siempre serás igual No vale la pena llorar por ti Porque sigues siendo igual Porque sigues siendo igualita que ayer No vale la pena llorar por ti Porque sigues siendo igualita que ayer Ya cambiarás Mañana pasada te olvidaré Y cuando lo logres vas a llorar Llorando, llorando te quedarás, sufriendo, sufriendo por mi querer Mañana besada te olvidaré, y cuando lo logres vas a llorar Llorando, llorando te quedarás, sufriendo, sufriendo mala mujer Llorando, Llorando, Valencia de Chanchamayo La gente del inca de La Merced Santana, Pichanaki, Villarrica ¡Allá vamos, allá vamos! San Martín de Pangoa, amoroso ¡Grandes amigos nuestros! Para la gente linda de la bella Verden los antes Darma No nos olvidemos nunca Vicehermanos de la Orulla Concepción Huancayón Ahora todos vamos a bailar Así, así, con ganas, con ganas Qué bonitas canciones Tenían que ser los bárbaros del folclor ¡Gracias!